Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que este astronauta se estrelló en un planeta desconocido, donde los simios son la especie inteligente y dominante, pero está a punto de aprender una verdad impactante sobre cómo sucedió esto. Así que hoy veremos. El planeta de los simios. Es el año 2029 y un hombre llamado Capitán Leo Davidson está entrenando a un mono genéticamente mejorado llamado Pericles para volar una cápsula espacial. Leo trabaja en la estación de investigación espacial Oberon. Pericles arruina el aterrizaje y entra en pánico y Leo le da un regalo para calmarse. Luego Leo lleva a Pericles al laboratorio donde se guardan todos los demás monos genéticamente mejorados y va a ver un video mensaje de sus amigos y familiares en la Tierra, pero justo en ese momento la energía en toda la estación espacial fluctúa. Se le pide a Leo que se presente a su deber. Se le informa que la estación espacial se ha topado con una extraña tormenta electromagnética. Uno de los analistas observa que hay una transmisión de radio saliendo de la tormenta y cuando lo reproduce se revela que son todas las señales de radio que alguna vez han sido lo suficientemente fuertes como para abandonar la Tierra. Asumen que las señales llegaron a la tormenta y ahora la tormenta las está reflejando hacia la nave, así que le dicen a Leo que tendrá que llevar a Pericles ya que está listo para ir a la tormenta y hacer una investigación preliminar. Sostiene que este es el trabajo de un humano por lo que debería ir él, pero sus superiores le dicen que tienen un protocolo. Primero envían a los monos y si el viaje parece ser bueno, se considera seguro un vuelo tripulado. Leo ayuda a Pericles a entrar en la cápsula y le dice que siga el procedimiento que practicaron en el entrenamiento y regrese directamente a casa. Cuando la cápsula de Pericles se acerca a la tormenta electromagnética comienza a desviarse y luego deja de aparecer en el radar. Leo dice que tienen que hacer algo, pero sus superiores le dicen que se retire. Leo no está contento con esta orden y secretamente decide ir tras Pericles en otra cápsula. Sus superiores le ordenan que regrese por radio, pero él los ignora. La cápsula de Leo entra en la tormenta y ve la cápsula de Pericles en ese momento. Se abre un portal y las partículas desaparecen. Leo queda desconcertado por esto, pero momentos después se abre otro portal y la cápsula de Leo entra en él. Cuando la cápsula atraviesa el portal, su reloj comienza a funcionar mal y luego llega Leo. Un sistema planetario desconocido, los controles de su cápsula dejan de funcionar y se estrella en un planeta que parece tener vegetación y agua. La cápsula de Leo cae a un río y se hunde mientras nada. Leo camina por la jungla por un rato y luego se encuentra un anciano, una mujer joven y muchos otros humanos, todos los cuales parecen estar huyendo de algo. Leo decide que probablemente él también debería huir y rápidamente se entera de que los humanos están huyendo de un ejército de simios que llevan una armadura gruesa. Los simios capturan a la mayoría de los humanos, incluido Leo. Él se encuentra con el comandante general del ejército simio, Tade, y se sorprende al saber que los simios en este planeta pueden hablar. A continuación, Leo y los otros humanos son cargados en una jaula y llevados a través de lo que parece ser una ciudad de simios. Leo aprende que esta es una sociedad donde los simios son la especie inteligente y dominante, mientras que los humanos son tratados como animales sucios. Mientras van por la ciudad, los niños simios les arrojan piedras. Una simia llamada Arie detiene a los niños y les dice que no se entreguen a este tipo de cosas de comportamiento, incluso si sus padres les dicen que está bien. Leo se da cuenta de esto y Ari se da cuenta de él también. Todos los humanos son llevados ante un simio traficante de esclavos llamado Limbo. Él ordena que los limpien y los pongan en jaulas. El general Tade llega a su tienda y su segundo al mando, Atar, advierte al Limbo sobre Leo, afirmando que es luchador porque se atrevió a mirar a Tade a los ojos. Limbo dice que una buena manera de alinear a los humanos es acabando a uno y colgando el cuerpo, pero Tade dice que la organización de derechos humanos está ya castigando cosas como esta. Tade le dice al Limbo que le prometió a su sobrina una mascota para su cumpleaños y Limbo le regala una pequeña niña humana. También le da un collar para que se lo ponga. Después, Limbo comienza a marcar a todos los humanos con un hierro ardiendo y Ari llega para detenerlo. Ella está en contra de este maltrato y tortura a seres humanos, pero Limbo le dice que la única razón por la que aguanta sus payasadas es porque su padre es senador. Ari sostiene que los humanos no son bestias e incluso se les puede enseñar a vivir como iguales a los simios. Ella dice que puede demostrarlo y se acerca a la jaula en la que está Leo, pero Leo agarra el hierro de marcar y toma a Ari como rehén, aprovechando la situación. La joven llamada Dana intenta escapar, pero ella es atrapada por los guardias. Leo le susurra a Ari que necesita su ayuda y Ari le dice a Limbo que comprará a Leo y Dana. A continuación, Ari trae a Leo y Dana a casa y su padre está indignado porque ella sigue trayendo más humanos salvajes a casa. Ari señala a Leo y dice que este es diferente, pero su padre dice que difícilmente se puede distinguir a un humano de otro, todos parecen iguales. Leo y Dana trabajan junto a los otros esclavos humanos en la casa, mientras el padre de Ari organiza una cena para varias personas importantes. El general Hade llega y le habla sobre cómo los humanos están infestando todas sus tierras. Ari argumenta que esto se debe a que las ciudades de los simios están invadiendo sus hábitats. Tade argumenta que los humanos se reproducen demasiado rápido y uno de los invitados afirma que los humanos salvajes portan enfermedades terribles. Ari responde que no hay manera de que sepan esto, porque el ejército quema los cuerpos de los humanos salvajes que capturan. Ella le hace un gesto a su padre para reprender al general Tade por este comportamiento, pero Tade dice que prácticas tan extremas son necesarias para la protección de la sociedad de simios. Todos rezan a Simos, el primer simio. Antes de cenar, la oración revela que creen que algún día Simos regresará para traer paz y prosperidad a los simios sobre el tema de la espiritualidad. Uno de los funcionarios del gobierno afirma que los humanos no tienen alma, pero Ari no está de acuerdo. Leo está sirviendo comida y Tade lo golpea y burlonamente abre su boca para buscar su alma. Este acto molesta completamente a Ari y ella se va. Tade sigue a Ari a su habitación y expresa sentimientos románticos hacia ella, pero ella afirma que él solo está interesado en ella por la influencia de su padre y su propia ambición. Tade se enoja y se va mientras monta en su caballo. Llegan dos soldados y le dicen que hay algo que necesita ver. Mientras Leo escapa de su jaula en la casa del senador y le pregunta a Dana si puede llevarlo a donde se conocieron por primera vez, donde se hundió su cápsula y ella dice que puede. Pero primero tendrán que rescatar a su familia de la tienda de limbo. Salen corriendo y otro humano esclavo, Tail se une a ellos. Tade y los dos soldados llegan al lugar donde está Leo, donde la cápsula se hundió. Y los soldados le dicen que vieron algo venir desde el cielo con alas hechas de fuego y decide que nadie más que él puede saber sobre esto y acaba a los dos soldados, mientras Leo y Dana rescatan a la familia de Dana y comienzan a atravesar la ciudad hacia la jungla, alarmando a los ciudadanos y, a su vez, al ejército. Corren a través de la casa de una pareja de simios, a punto de hacerlo lo que los hace saltar. Las personas en el camino se topan con Ari y Kroll. El asistente de Aris, Ari quiere recuperarlos, pero Leo le dice que, si puede sacarlos de la ciudad, él promete darle algo que cambiará su mundo. Ari admite que, Leo no es como los humanos que suele encontrar y acepta llevarlos a través de un pasaje secreto que conoce. Cuando el grupo está a punto de salir de la ciudad, Atar los ve y el padre de Dana lucha contra él para ganarles algo de tiempo. Tade lo acaba y le ordena a Atar que encuentre a todos los humanos, especialmente a Leo. Mientras Leo y la pandilla llegan al lago donde su cápsula se hundió, Leo está unos centímetros más cerca del agua y Ari jadea. Se explica que los simios le tienen miedo al agua porque no pueden nadar. Leo salta y sale con una bolsa de su cápsula. Saca una pistola y un dispositivo que actúa como una baliza para que su estación espacial ubique el dispositivo. Muestra que la estación ya está en este planeta y Leo se alegra de saber que lo están buscando y decide dirigirse en dirección a la estación espacial y el resto del grupo lo sigue. Ari pregunta de dónde es Leo y él explica que es de otro planeta. En ese momento, Limbo y sus matones llegan para capturar a los humanos nuevamente, pero Leo usa su arma para controlar la situación. Los humanos le dicen a Leo que acabe a Limbo, pero Ari dice que, al matar a Limbo, Leo se rebajaría a su nivel. Leo decide tomar prisionero a Limbo. Kroll agarra el arma de Leo y la destruye, temiendo que Leo pueda usarla con ellos también. Leo está frustrado con esto, pero decide seguir moviéndose. Tade se encuentra con el padre de Ari y le dice que ella ha sido secuestrada por los humanos. Él dice que puede recuperarla, pero para eso necesita declarar la ley marcial y así tener poder completo y poder librar a este planeta de los humanos de una vez por todas. El padre de Ari está de acuerdo. Ari le pregunta a Leo sobre su planeta y él revela que, en su planeta, los simios son mantenidos en zoológicos para divertirse y experimentar con ellos con fines científicos. Ari está molesta y Leo confiesa tristemente que, los humanos les hacen cosas peores a los de su propia especie. Ari está impresionado por su sensación de que, la naturaleza se desvanece. Visita a su padre en su lecho de muerte y le cuenta sobre Leo quien cree que no es de este mundo. Su padre escucha esto y confiesa que sus escrituras religiosas han mentido. Sobre su origen, su familia es descendiente directa del primer simio y han transmitido este secreto a través de generaciones. Le dice que, hace mucho tiempo, los humanos eran los amos y los simios eran sus esclavos. Tade pregunta, ¿cómo es posible esto? Y su padre le muestra un arma hecha por humanos. Dice que el poder de los seres humanos es invención y tecnología. Le dice que, esta arma tiene un gran poder. Agrega además que, la capacidad humana para la invención va de la mano con su tendencia a la crueldad y la violencia. Advierte que más humanos llegarán siguiendo a Leo y le aconseja que los acabe a todos. Mientras tanto, Ari le dice a Leo que, sus dispositivos los llevan a la región prohibida, donde su religión dice que, Dios sopló luz en el primer simio, al llegar al lugar tienen que cruzar un río, que está custodiado por el ejército de simios. Leo sugiere que, roben sus caballos para cruzar el río, porque los caballos pueden nadar y los simios no. El plan es casi exitoso, pero durante el caos, Ari se cae de su caballo. Leo la salva y cruza el río, nadando con ella en su espalda, mientras Tade reúne a todo su ejército y marcha hacia Leo. Ari le dice a Leo que, los humanos aquí esperan que él los salve, pero Leo dice que, él no ha hecho tales promesas. Ari señala que, cayó de las estrellas y se enfrentó a sus opresores simios, por lo que no sorprende que los humanos crean en él. Cuando llegan a donde el dispositivo de Leo los ha estado guiando, resulta que son las ruinas de, la estación espacial Oberon. Leo está confundido, porque estas ruinas parecen tener miles de años, pero estuvo en la estación espacial hace solo dos días, accede a los registros de la nave, para darle sentido a todo esto, y descubre la impactante verdad. Cuando entró a la tormenta, lo buscaron y terminó estrellándose en este planeta. No lo encontraron porque el portal en el que entró, lo empujó hacia adelante en el tiempo. Después de que la estación espacial se estrelló, los monos genéticamente mejorados, ayudaron a la tripulación a sobrevivir, pero, pronto se volvieron demasiado fuertes, y demasiado inteligentes para controlar, y se amotinaron contra sus controladores humanos. Su líder era un mono llamado Simos, por lo tanto, la población de simios de este planeta es descendiente de los monos genéticamente mejorados, mientras que los humanos son descendientes de la tripulación. Leo no puede creerlo. Leo sale de las ruinas y descubre que, todas las tribus humanas han llegado porque han escuchado la historia del hombre que se enfrentó a los simios. Luego, Leo se entera de que, Tades viene por ellos y les dice a los humanos que, corran y se escondan pero no lo hacen, creen que él es su salvador. Arcee va hacia Tade, le ofrece su mano en matrimonio, a cambio de dejar a los humanos en paz, pero Tade, que ya no la necesita, marca su mano con la marca humana y la envía de regreso para morir con los humanos. Leo contempla qué hacer a continuación y se da cuenta de que, todavía hay suficiente energía en una de las celdas de combustible nuclear de la estación espacial, para encender los motores por última vez. Cuando tiene una idea, a la mañana siguiente, les dice a todos los humanos que se escondan detrás de la nave y envía a algunos como Cebo para atraer a los ejércitos. Cuando la primera oleada de soldados llega cerca de la nave, Leo enciende el motor y los soldados son enviados volando en la dirección opuesta. El miedo y la confusión se extienden en las filas del ejército y Leo aprovecha esta oportunidad y le dice a los humanos que ataquen. Sin embargo, Tade no se detiene, él marcha hacia adelante y su ejército lo sigue, comienza una intensa batalla. Entre los humanos y los simios, después de una pelea violenta, Tade pone su mirada en Leo. Los dos pelean, pero Leo no es rival para él. Tade está a punto de aplastar a Leo. Una cápsula desciende del cielo, lo que hace que todos los combates se detengan. La cápsula se abre y se revela que es Pericles. Todos los simios asumen que es el gran Simos, que regresa y se inclinan ante él. Leo agarra a Pericles y su bolsa, que tiene un arma, y lo lleva con la esperanza de explicarle a la población de simios de dónde vienen. Sin embargo, Pericles corre hacia las ruinas y Tade aprovecha la oportunidad para atacar a Leo. Los dos pelean dentro de la nave y Pericles intenta proteger a Leo, pero Tade lo golpea contra una pared. Leo intenta dispararle a Tade, pero le quita el arma de la mano a Leo. Está a punto de dispararle cuando Leo hábilmente lo encierra dentro de una habitación de la estación. Atar llega y Tade le pide que lo libere, pero Leo le dice la verdad sobre su origen y Atar se siente traicionado por Tade. Se niega a ayudarlo. Tade dispara el arma a la puerta repetidamente sin éxito y finalmente se rinde. A continuación todos los muertos de la batalla son enterrados y Atar se asegura de que todos estén enterrados sin una lápida para que los simios y los humanos sean llorados como iguales. De ahora en adelante, Leo decide tomar la cápsula e intentar regresar a la tierra. Ari le pide que se quede, pero Leo dice que si existe la posibilidad de que pueda regresar a la tierra. Tiene que aceptarlo. Se despide de Ari y Dana con un beso, atraviesa la tormenta y regresa a la tierra. Su cápsula apenas logra sobrevivir en una sola pieza y se estrella cerca del monumento a Lincoln. Sin embargo, cuando sale, descubre que, en lugar de Lincoln, hay una estatua de un simio llamado Tade. Se revela que aterrizó en una tierra donde los simios son la especie dominante. Esto significa que el planeta en el que aterrizó anteriormente también era la tierra, en la antigüedad, y su tripulación dejó que los monos genéticamente mejorados ganaran. Cambio todo el curso de la evolución, haciendo de los simios la especie dominante en lugar de los humanos. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.